Bueno seguimos aquí en el recorrido por el parque de Nahuizalco y ahorita si nos ven todos dispersos Es porque ahorita pues andamos locas comprando cositas Vamos a ir a curiosear, aquí está toda la fruta Sí pero cuando ya nos vayan Acabas, dejan de vender aquí Ah pues sí, vaya vaya gracias Hay tiempo todavía, vamos a meternos en el mismo parque está lo que es el mercado Y miren qué belleza de flores Estas están guardaditas Mira a ver qué linda que es Mache, nunca nos habías halagado tanto No, todo me conforma, mira Ay, de las que dan para, ah de las flores amarillas que dan para Con un ramo de moras Oh my god Quiero ver Rayana Dependiendo la cantidad ¿Puedo sacar este? Sí Mira Por Dios Ay qué lindo Mira qué rosón A usted le gusta el rosón Sí, le gustan los rosones ¿Les gustan los rosones a estas pichas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos en el rosón No voy a ver No voy a ver Aquí te pueden dar un rosón No me hago rosones Gracias 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 Es parte de la cultura Gracias Bien No, aquí estamos Sí, le vamos a comprar señor ¿A qué hora se va de aquí? ¿A qué hora se va de aquí? Tenemos tiempo para venir a comprar Yo, yo falto Tenemos que volver Gracias A las chicas plus A las chicas plus A las chicas Aquí pongámonos teapes Y Dichas Siempre vengo Nos dieron un rosón ¿Van a sacar fotos? Sí ¿Van a sacar fotos? Sí Mira ¿Cuáles? Algo tenía que alguien me tenía que remediar este ponado rojo Mi teléfono cerrado Un, dos, tres Otra Un, dos, tres Otra Un, dos, tres Gracias una vez, una la vez lo que yo les iba a contar es que yo cuando vengo aquí con mis días siempre venimos respetando por la comida pero lo que yo siempre llevo de aquí es flores es que si es también yo le compro a mi madre y le compro a mis hijos ajá Melisa que se fabriquen más hombres de esos o sea que vos tenés nada Melisa solo tres cosas y si vaya yo también la más emocionada creo que es otra es que nunca me ha ganado flores 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 ay que lindo si antes de irnos cada quien compre un ramo para su mamá para su hermana para su mamá a 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 las 7 se van vos le vas a mandar a mi mami le vas a mandar por su mamá es que esa es la de llana y me dice que la matara con la picha que? para que me va a servir todas las costas de cartoncito si porque el jose no voy a verte la cara chica rubia jose ahorita no podemos comprar porque si compramos o no vamos a marchitar si porque ahorita vamos a medio trabajo apenas entonces ahorita hay que andar comiendo y todo el que? no de verdad le vamos muchas gracias mire que vamos felices gracias mas al ratito le caemos por aqui mas al ratito nos tiene preparados si nos guardan las cuantas amén muchas gracias vaya bicha hoy si andan con la jeta pelada porque andan contentas si si muchas mentiras todas las cosas pienselas si señor le puedo dar los brazos vamos tu te hayas comido si y con una cara de hambre vos siempre las das si vaya estamos estamos entrando a las instalaciones miren ah mira el conto que la mersi dijo que va a venir a comprar flores mas rato para si es que todas yo tambien lo voy a hacer que quieres? aprovechen bicha recuerden que madre solo hay una y tenemos solo una vez una mamá falta para la gabi ay gabi una vez has tenido una mamá la mamá solamente la tenes una vez te hegas jajaja de dinero de este me va a salir no dije madre solo hay una mira mira espocame para atrás mirajos viene la manada sí es el gran polvón que tiene las flores Este se parece como al Se parece al mercado De Sonsonate Vaya ve Giovania Ahí está el regalo perfecto para Sherwin Esas pañoletas Ay que bonita esta Ah aquí va a volverlo a la maris Es como una pecherita Chicas avancemos Luego compramos Aquí estamos cerca de los comedores Vestido de poni si ven me avisan Vaya Ay si Evelyn Aquí estamos en la zona de las carnes Aquí estamos en la zona de las carnes Aquí hay flores pero estas son Artificiales Flores Aquí hay fresita Yo tengo fresita Mira Rayana tal vez aquí hay de la de la de ceja Así que si ustedes viven por aquí cerca Vienen a darse un voltazo Aquí a La sombra para ceja Ay Ay me dicen mis cruzas La pomada Solo de sombra tiene Solo de pomada ¿Será que aquí encontrarás Rayana lo que tanto andas buscando? ¿Qué estás buscando? Tengo mis cejas así siempre Tengo que aprender Hayden me ha mandado como 600 tutoriales Pero no me manda la sombra Esa es como que un cierre No le pedí pero a esa vez me la mandó Que bonito que lleva el rojo ¿Cuál es? ¿Los cuadraditos? ¿Los largos? ¿Los largos? ¿Los largos? ¿Los largos? ¿Los largos? Lleveselo bien que le caiga Bien que le queda como en el pelo como decolorado Una cachucha para grandes Hay o no hay? Y ya vamos en el contrato Y a vos Dayana pero vos ya la habías encargado ¿Qué? La pomada la habías encargado No a la mer le dije que me consiguiera una Ah pues no hay Vamos chicas No hay Esta es la zona de las carnes Miren carne De peces Un dios Este es como un boladito así Y aquí creo que hay Imagino que son comedores Carnicería Aquí tenemos Especies Que boladito Salgamos Bueno y este es todo el Mercadito O sea está chiquitito Pero aquí está de todo Vaya el que en la noche está más antiguo es allá afuera Aquí no sé Pero allá donde venden Mira venden queso, cuajas En serio Todo bien fresco Mira Estamos aquí cuando vengan Traen tamales Tamales, panes Con panes de todo De todo tipo Yo no me acuerdo cuál pan Compré aquí que se está bueno A mí mira te dan ganas de comprar de todo Hola Hola Cambiémonos de ropa y pasemos Traje con el señor Ah Yo se le da Lleva ajo Para que tengas en la casa Espérenme Espérenme Es que no puedo ir enfocando para atrás Y caminando Ay Cómprame Si no te acáñame O lo me dicen Lleva para tu casa Lleva para tu casa Y no me lo compras Vaya vamos a regresar con otro video Y ustedes síganos acompañando Gracias Gracias.